Sí, nosotros, esta fue una iniciativa que tomamos a partir del diálogo con la Unión de Almaceneros de Rosario y queremos proyectar también este programa para el año que viene. Estamos muy entusiasmados porque ha sido una experiencia que nos han llamado a distintos lugares del país para copiarla y para difundirla. Creo que esta idea de poder luchar contra la inflación con un acuerdo de precios entre los sectores minoristas, los sectores mayoristas y con el Estado municipal acompañando y sentando a los actores en la mesa para pensar en lo que cada uno quiere consumir y que pueda llevar los productos de la canasta básica a sus casas. Y especialmente ahora para las fiestas, esta octava etapa tiene que ver con la posibilidad de que todos los productos que los rosarinos quieran llevar a la mesa navideña puedan estar a muy buen precio.